Música Bailelo cuando yo muera Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile Las muchachas se diviertan De que lo tanto yo muera Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile Las muchachas se diviertan Y cuando ya se naja Que no me quere con marcha Que me toque el mar azul Y que baile la muchacha Y cuando ya se naja Que no me quere con marcha Que me toque el mar azul Y que baile la muchacha Música Y cuando yo esté en el cielo Dándole cuenta al freador Le diré que fui un bailero Y también mi bachanero Y cuando yo esté en el cielo Dándole cuenta al creador Le diré que fui un bailero Y también mi bachanero Vamos a bailar, vamos a gozar Y a la tina le va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Y a la tina le va a tocar Móvete, compadrita, la mano ¡Voy la vaca! Música Esa piedra es larga, es muy bonita Ay, esa divita me doy Cuando a ti me eres de la cha Pero no, sin motor Cuando a ti me eres de la cha Pero no, sin motor Sin motor, 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 sin motor Móvete, huicho Móvete, huicho Que ya camine Venga Y la piedra del arco es muy bonita Ay, esa divita mejor Cuando a ti yo di la vuelta Tenía bastante peracol Cuando a ti yo di la vuelta Tenía bastante caracol, caracol, caracol Caracol, 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 caracol Caracol, 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 caracol La piedra del arco es muy bonita, hay de riquita menor Cuando aquí mire tres lachas, pero no, sin motor Cuando aquí mire tres lachas, pero no, sin motor Sin motor, sin motor Sin motor, sin motor Ya, ya Para que más, mi amigo es el tonalá Audele redondo Que suene, que suene, que suene Soy yo más del caballo, no sé por qué lo mató Quiero caballo bueno, muy triquete, no es mejor Soy yo más del caballo, no sé por qué lo mató Me hicieron caballo bueno, muy triquete, no es mejor Y en mi caballo que triste me encuentro yo Mi caballo se me murió Los recuerdos me quedaron de mis caballos riqueteros Y en mi caballo patriste me encuentro yo Mi caballo se me empurrió Los recuerdos me quedaron de mi caballo triquetero Para la gente de Ayutla, los libres Para la gente del potrero Venga, guía, guía, guía Cuando doli a pasear salía con mucha confianza En mi potro colorado estaban mis esperanzas Cuando doli a pasear salía con mucha confianza En mi potro colorado estaban mis esperanzas Y en mi caballo patriste me encuentro yo Mi caballo se me empurrió Los recuerdos me quedaron de mi caballo triquetero Y en mi caballo patriste me encuentro yo Mi caballo se me empurrió Los recuerdos me quedaron de mi caballo triquetero Y en mi caballo se me empurrió yo Y en mi caballo se me empurrió yo El hombre de la guitarra llorona El extranjero Y el profesor de profesores Esteban Colomé Y su guitarra Por su guitarra Audio Sistema Carbona El Vezuco Guerrero Para Chema Y los amigos de Sonalá Claro Muévelo, muévelo, muévelo 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 Ramírez Ramírez Oye, Juanjo Salúdame a toda la gente A mi compadre Chony